Salud y Nutrición El texto analizado para este tema es Estilo de Vida en Estudiantes de una Universidad de Boyacá, Colón. El texto habla sobre el análisis del estilo de vida de estudiantes universitarios. El estilo de vida es una forma de vivir entre la conducta personal y las condiciones de vida. Existe un porcentaje elevado de personas sin un estilo de vida. El abandono de vivienda y malos hábitos alimenticios son factores que conllevan un mal estilo de vida.